Hoy queremos dedicar a San Cielo un homenaje a Don Jerónimo Zavala Jerónimo Zavala en el cielo Vamos a iniciar con ese tema para Don Jerónimo Zavala El Bailarín, gracias por la oportunidad, Mr. Robot Crévenlo bonito Y que repienten la pista No es por presumir ni mucho menos a pantallar A la organización de Baera Acabamos de llegar Póngame la voz de huevo Esa noche es pura nueva era Famosos chamacos Insoportables Morales, Johnny, Ángeles, Gafi, Zani Raiden, Sony, Kevin, Danny, Gary, Nantes Es Rufi Y nuevamente Senta Vídeos, Pacán, Peñera y Sánchez Rufi Organización Un día menos del sabor La zona es pura nueva era Que bailen las luces Pura, 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 Pura Mis compadres, esa noche un saludo, llegaron, y el perro todo, toda la gran familia mexicana, Liga Malote, maloso, ese, mis compadres, para publicitar, Zafel y Pico que se machaco, allá en el buque Nueva York, que todos, toda la banda rosa, puro de mis compadres. Hoy en el cielo brillamos, en la tierra rifamos, todas las entreidiotas del éxito ese. Hoy siempre representamos, el difamado Sol Rang, Cerco, Príncipe, Emilio, Bravo, Yelmajito, Yelmajito, Lecán, Yabroquí, Pachata, Sonny, Virena, Sondra, Bailarín, 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 Nueva York, Esa noche Paraguay y Frank, Cumbia del Bailarín, Ese es Justito Champeney, DJ Drey, DJ Boquera, Tranquillo Camarón, Venga Paná, Bailarín, Panamá, La famosa Diana, y sigue los X, ándenle papasita, Dale es el Cesar, hoy presenten la famosita y maquina de Macarita, La organización, Bailarín, Bailarín, Estrelló, Blas del Éxito ese. ¡Pura, pera, pura, pura, pura! ¡Esa noche! Muchos dicen tres, dos, uno, yo digo uno, dos, tres, ¡Y aquí, 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 la tora! ¡Tira, Kiris! ¡Y tú y yo te la ve! ¡O se me X! Póngale la voz del diablo, dice... Esa noche venga para Daria, Yasmin, Marco Riqui, Yoha, Siki, toda la banda de Mancártaro Que suele perdón, un saludo para mis aicanos, todos mis canales traviesosos Tra, 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 Traviesos, de grado al lado de la banda, Charlatana Esa noche que a mi me lo recordamos, sonidos yandi, latifan, diablito, el loco, ese huevo multifano Venga, los de la mugre, la mugre, la mugre, en el cielo Nos cambiamos, es al infierno, en los locos vive toda la vida Esa noche en mis años, gran familia mexicana Yo llego a la patita de la colonia de libertad, la que en un barrio Corona es bello, la voz en la casa De la organización de mis años, mi amor de sabor Lico, pollo, chaval, pepe, rizando, controlando, toda la banda Esa noche, la mugre, la mugre, la mugre, buena patita mugre Oye, veo, grado, corre, que corre, buena, que buena Yo igual con tu sabor, sonido, pasión, batido A veces del sabor, me duela quien me duela, el güero, vi La mera, mera, cámara, chantera La doña partida, chamando de mayor La bailan en el toquín La bailan en el toquín La bailan en el toquín Muñeca en Panamá forever La de Panamá Ah, pero que bonita rola para la banda que nos está acompañando jóvenes en este programa Ya llegamos O cromaniático de coraza Bienvenidos A A B A A B